Miembros de VIP obtendrán este numerito que le voy a entregar con lotería indicada. Aquí en el público se le entregará una sola lotería. Si llegamos a 200 dólares temprano, entregaré una sola lotería para cada premio de estos que le estamos entregando. Vamos entrando y compartiendo. Número VIP obligado a salir para este miércoles para arrasar con las bancas de lotería. 0-9 a la B. El 0-9 a la B es el número VIP obligado a salir para este miércoles. ...con ese premio mayor. Aprieta el 0-9. Aprieta el 0-9. Y haga las combinaciones para ver con los siguientes premios que estamos entregando para que arrasen con las bancas de lotería. Y obtenga buenos resultados con ese premio mayor. 0-9 a la B. Número VIP obligado a salir para este miércoles. ...para que todo mi fiel seguidor cante bingo en grande con ese premio VIP. 0-9 a la B. Lo que puedan, aprieten ese numerito. Lo que puedan, aprieten ese numerito. Si quieren cantar bingo en grande. Y haga las combinaciones para ver 0-9-25. 0-9-89. Ahí tienen parte de las combinaciones para ver. Vamos todos a cantar bingo en grande con la bendición de papá. ...